Sí, la verdad que lo que queríamos comentar es la situación de la escuela técnica en cuanto a este problema que viene teniendo ya hace más de un año, que es los techos y la presencia de murciélagos en la escuela. Ya hace más de 10 días que, bueno, en situación de clase, cae un murciélago muerto, entonces, bromatología actúa y lo manda a analizar. El análisis de ese murciélago dio positivo en cuanto a la rabia y de ahí en más, desde bromatología, se sigue trabajando. Es más, ahora querían ver si podían llevar otro murciélago para analizar, para hacer una contraprueba, pero es muy probable que si un murciélago tiene rabia, toda la colonia de murciélagos también tenga rabia. Con esta situación sabemos que los chicos y los docentes siguen en la escuela. Sabemos que los murciélagos no pueden matarse porque es una especie protegida, pero sí creemos que es muy importante solucionar el problema. Y donde está acá el kit de la cuestión, cuál sería la solución del problema, son las obras en los techos que no se han terminado. Que hace más de un año que estamos con esto de las obras de los techos, el Consejo inició las obras, el año pasado lo hemos tratado en reuniones de UEGD y las obras tenían que estar terminadas, y va un 50% de obras. Entonces creemos que el Consejo Escolar tiene que hacerse cargo de terminar esa obra con el financiamiento de Consejo o verán dónde tendrán que recurrir, pero tiene que haber financiamiento porque una de las necesidades en el sistema educativo, en Salto, una de las prioridades es solucionar el problema de los techos. Sabemos también que sí desde Bromatología se está trabajando, que en el día viernes, perdón, el jueves, se fumigó, se desinfectó, no sé bien cuál fue el trabajo, que el viernes a la mañana cuando se inicia la jornada escolar, en los talleres tuvo que suspenderse la jornada porque era imposible estar trabajando con el olor que había quedado de esa fumigación o desinfectación, no tengo bien el término, que fue lo que se hizo. Sí, en las áreas curriculares, a pesar del olor en la escuela, los chicos tuvieron clase igual, pero lo que nos preocupa es que los chicos, los docentes, toda la comunidad educativa, esté dentro de la escuela con este peligro que tenemos de los murciélagos, que sabemos que un murciélago con rabia es más que preocupante. Sí, nos preocupa básicamente eso, preservar la salud de todos, de los alumnos, de los docentes, de las personas de la comunidad que cotidianamente habitan la escuela técnica, es muy preocupante, creemos que esto hay que sacarlo de cualquier especulación o mezquindad o cálculo político, por eso le pedimos al Consejo Escolar, a Lucio Mancilla, a Sonia Arimay, que aceleren las obras que necesitamos de fondo para terminar con este tema. Bueno, esto de los techos, justamente, finalizar las obras, ya sea por el tema de los murciélagos, el tema también de cuando llueven las inundaciones, sabemos el peligro en los cables, en los enchufes, en todo, sabemos que cuando hay lluvia también se inunda la escuela, entonces ese es un tema, una prioridad a tener en cuenta en Consejo Escolar.